¿Qué onda, bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos bros. Hoy vamos a ver mi tier list de los mejores personajes defensores del juego hasta el momento. Y bueno, empecemos. Una tipo tier list aquí hice y pues vamos a checar rápidamente, no a súper detalle a los personajes, sino sería un video súper, súper tardado en serio. Vamos a ver como sus características más importantes. En la S vamos a encontrar a los mejores personajes, en mi opinión, que van bien con cualquier equipo de hecho. Gosamer Yeti. Tiene la capacidad de dar escalofríos a todos los personajes del campo, pero a los aliados se los va a quitar y los va a curar. Está súper bien, tiene buenas stats. En general, un personaje excelente. Gosamer Original. Uno de mis favoritos, como muchos de ustedes saben, puede hacer a los enemigos más lentos quitándoles medidor de turno. También, si le ponen penalizaciones a alguno de nuestros aliados, él va a ganar aumentos de ataque, de crítico y por cada uno de esos todavía se cura. Está súper bien este personaje. Por eso, en la categoría S. Pasemos con el Gallo Claudio, el favorito de muchos también. Él empieza con burla, es una súper ventaja muchísimas veces. También se puede curar él solito. Puede llegar a pegar unos críticos súper pros. Y pues, en general, tiene stats muy buenas. Ahora, George Forajido. Aunque no tiene mucho ataque, tiene buena defensa y también buena vida. Esconde a los aliados, también les da crítico y puede aturdir y causarle reducciones de defensa a los enemigos. Está increíble para cualquier equipo, creo. Sam Shipdog Original. El defensor con súper contraataques. De hecho, él tiene de las mejores stats en el juego y puede llegar a pegar muy fuerte. Y por último, en esta categoría S, Voxel Bravo. El más fuerte de los defensores en cuanto a estadísticas. Cuando gana burla, tiene inmunidad al daño. Eso está súper OP. También puede curar al equipo. Les da defensa. Creo que de los más completos. Pero igual, de los más difíciles de obtener. La mayoría de los jugadores no lo tiene. Ahora pasemos a la categoría A. Personajes muy buenos que pueden quedar bastante bien en varios equipos. Empecemos con Hazel Hechicera. Ella puede dar daño continuado. También les pone silencio a los enemigos. Y nos da aumentos de ataques si tenemos personajes mágicos. Aguanta muchísimo los golpes. Después está Silvestre Boxeador. El favorito de muchos porque en sus eventos lo hemos podido subir bastante. Empieza muy bien en el juego. Ya que tiene los aumentos que conocemos. También por cada golpe que reciba se va curando. Así que está increíble. Héctor Demonio. Adiós a las curaciones continuadas. Y hola a los super daños continuados. Bastante bueno. Lucas Pugilista. Aunque no empieza tan bien como este Silvestre. Él puede llegar a aguantar mucho más. Porque con cada golpe básico que dé. Va ganando más defensa. Igual puede aturdir a los objetivos. Ahora un personaje común en esta tier list. Está compitiendo contra todos estos épicos y excepcionales bros. El único de los comunes en esta categoría. Silvestre Astronauta. Con su esquiva garantizada. Puede llegar a ser bastante bueno. E igual como lo podemos farmear fácil. Pues un personaje esencial para la mayoría de nosotros. Claudio Monstruo. Un personaje bastante bueno. Y pues mucho mejor si lo ponemos junto a sus amigos monstruos. Pero pues en general este. Cuando está algún aliado muy débil. Va a activar su burla. También roba vida. Y esto lo hace un personaje muy pro. Fry Porky. Un personaje inmune al aturdimiento. A las reducciones de ataque. También al daño continuado. Y al silencio. ¿Qué más podemos pedir? Aparte. Le hace de apoyo curando un poco a nuestros aliados. Y también. Le quita ataque a los enemigos. Fácil podría estar en la categoría S de hecho. Si lo pienso. Porque igual es muy fácil farmearlo. Ya sea en el mundo. O porque también nos dan en las diarias. Creo que sí. Tal vez modifique esto después. Pero por lo que he visto. Bastante bueno este Fry. Elmer Sigfrido. Se va curando a sí mismo. Y también. Puede llegar a pegar muy fuerte. Con unos cuantos críticos. Igual aturde con su rayo. Es bastante bueno. Pero mucho mejor si está con Valkyria. Y eso va igual para muchos de estos personajes. Como el monstruo. Como el astronauta. Como estos pugilistas. Necesitan a algunos. Para sacar su máximo poder de hecho. Gozamer Botones. El monstruo que nos ayuda. Con aumentos de medidor de turno. De defensa. Claro con su burla. Y si hay varios atacantes. Como enemigos. Pues él va a estar activando su trabajo pesado. Pasemos a la categoría B. Personajes que son buenos. Pero todavía más selectivos. Que los de la categoría superior. Empecemos con este Vox Plane. Un personaje que pues. Solo funciona sinceramente. Con el equipo de Sanablanca muy bien. Le pone reducciones a los enemigos. Y cuida muy bien a nuestros apoyos. Cuando pone esas reducciones. Y este silvestre es Laszlo. Activa su ataque especial. Y les pone daño continuado. Hacen un super combo junto a Penelo Pequetti. Curándolos. Está muy bien en ese equipo. Lo mismo va para Héctor. Un personaje bastante bueno. Pero en el equipo de la ciudad. Más que nada. Tiene buenas stats. Puede aumentar su defensa bastante. Con sus ataques básicos. También quita medidor de turnos. La demonia de Tasmania. Necesita a su pareja Taz. Para sacar su máximo potencial. Pero es bastante buena de hecho. Invierte stats positivos de los enemigos. Se cura ella misma. Le quita medidor de turnos a los enemigos. Para darnos a nosotros eso. Y pues en general. Buen personaje. Gosamer defensa. Uno que simplemente. Quiero creer que es bueno. Pero. No sé. Cada vez que me enfrento con él. Me quedo como de. Él debe caer primero. Y. Pues sinceramente. Si cae primero. Puede llegar a ser muy rápido. También. Nos da aumentos de defensa. Y va ganando medidor de turnos. Es bueno. Pero. Nada más. Penelope modelo. La defensora que da esquiva y ataque a nuestros aliados. Bastante buena. Pero igual le falta. Un poquito. Para estar en la categoría A. El merecuestre. Un personaje. Que. En ciertos equipos. Puede estar bastante bien. Invierte penalizaciones. Puede llegar a congelar. Box navideño. Nos da defensa. Turde el enemigo. También causa reducciones. Está muy cool. Y junto a sus amigos navideños. Mucho mejor. Leopoldo. Roba y convierte efectos positivos. También elimina medidor de turnos. Tiene su ataque general. Bastantes habilidades para uno excepcional. Silvestre cowboy. Se pone burla y esquiva. Y eso ayuda bastante. Literal. Lo pueden atacar los cuatro enemigos. Y si nos va bien. Esquiva a tres. Ponle tú. Y mucha ventaja tenemos. Pero por sus stats está en esta categoría. Si no. Si los tuviera un poco más altos. Estaría en la definitivamente. Box torero. El defensor que causa silencio. Pero también gana esquiva. Y se cura el solito a veces. E igual elimina estadísticas. Elmer gruñón. Se cura a sí mismo. Da ataque a los cazadores. También los cura un poco. Y reduce la probabilidad de crítico. En la categoría C nos encontramos a personajes que son regulares. Aunque. Algunos pueden llegar a ser bastante buenos. Si los ponemos con ciertos personajes. Como a este Héctor policía. Junto a Sam policía. Se desempeña pues. Decentemente. Aguanta unos cuantos golpes. También puede ser resistente al daño continuado. Y también reduce el ataque. El señor Sam causa bastantes reducciones a los enemigos. Se puede llegar a curar el mismo. También se quita penalizaciones. Pero sus stats no le ayudan en nada. Y en esta categoría. El último es este Sankachutja. Uno que no parece sinceramente defensor. Puede llegar a atacar muy fuerte. Sí. Pero. En general no está tan bien. Se puede decir que es muy útil. Cuando vamos empezando. Es un personaje fácil de obtener. Y se cura un poquito el mismo. Cuando tiene burla. Por último. La categoría de Ebros. Estos son personajes. Que pues simplemente. Nos ayudan si están. Ya casi a full. Por ejemplo. En 7 estrellas. Este Héctor Granjero. Nos puede ayudar. Ya que. Le pega muy fuerte a los defensores. Pero sus stats son bastante bajas. Al igual que este Claudio Boy Scout. Nuestros amigos del principio. Pero que tristemente. Conforme va pasando el tiempo. Solo se quedan ahí en la colección. Los quiero invitar a nuestras alianzas oficiales del canal A-Bits y A-Bits 2. Por ahora los requisitos. Son que sean activos. Que cuenten con algún medio de comunicación. Preferiblemente Whatsapp. Y que tengan un poder de colección de 500 mil. O más. Y vale bros. Esta fue la tier list. De los mejores defensores. Hasta el momento. Del Unitoons. Un mundo de locos. Claro. Es mi opinión. ¿Cuáles son sus defensores favoritos? Déjenlos en los comentarios. Si les gustó el video. No olviden suscribirse. Y darle me gusta. Para más videos geniales. Y entonces. Cuiden. Si nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal!